¿Qué tal amigos del canal WendellTips? En este video les voy a mostrar diferentes ideas para la Pascua. Para la primera idea vamos a necesitar el siguiente material. Un huevo de unicel, más o menos del tamaño que pueda caber algún regalito. También vamos a necesitar tijeras. Cinta decorativa, esta es opcional. También vamos a necesitar una brochita o pincel. Pinturas, yo voy a ocupar diferentes colores. Y las tonalidades que voy a hacer son pastel. Pegamento blanco o algún pegamento que pegue muy bien al unicel. Navaja, ajuta y un godet. Este se utiliza para mezclar bien las pinturas. Lo primero que voy a hacer es mezclar todas las pinturas que voy a querer. En mi caso yo voy a hacer pinturas pastel. Cualquier pintura que quieras hacer color pastel, solamente tienes que agregarle color blanco. Para mezclarlos los puedes mezclar con diferentes pinceles y brochas o también puedes ir lavando la misma brocha. Y ya que tengas bien hechos tus colores pastel, vas a comenzar a pintar el huevo de unicel. Yo decidí utilizar este huevo de unicel para unirme al no uso de huevos reales en esta Pascua. Lo primero que vas a hacer es cortar a la mitad del huevo de unicel. Con mucho, mucho cuidado. En algunos lugares ya venden los huevos así partidos y con el hueco. Pero yo lo encontré de un tamaño que me gustara. Ya que tengas bien partido el huevo de unicel, le vas a hacer un hueco a las dos partes. De tal forma que te exerciores, que puedan caber ahí dulces, piedritas o alguna moneta. Puedes ayudarte de alguna cucharita o de las tijeras. Ya que hayas elegido lo que le vas a poner en la parte de adentro, ahora ciérralo muy bien. Yo te recomiendo que utilices silicón caliente para que pegue muy bien. También el pegamento blanco es bueno, solo que tarda mucho en secar. Ya que esté bien pegado, puedes comenzar a pintar. La decoración la vas a hacer a tu estilo y con los colores que tú quieras. Yo voy a pintarlo de diferentes colores como un tipo degradado. Como ustedes saben a mi me gusta mucho el verde, así es que no pude dejar hacer este color. Puedes ir dejándolo secar de capa a capa o pintarlo todo de una vez. Y ya que lo tengas así, puedes agregarle algún detalle. También puedes utilizar pinturas más oscuras para hacerle algunos puntitos o figuras geométricas. ¡Viva la panna! ¡Viva la panna! ¡Viva la panna! Gracias por ver el video.